Cada vez son más los conductores que se animan a comprar un coche eléctrico por su etiqueta cero y por el ahorro de combustible respecto a un coche diésel o gasolina. Pero muchos se preguntan cuánto cuesta poner un punto de recarga en casa. En el vídeo de hoy te damos todas las cifras. El precio de poner un punto de recarga eléctrico particular o comunitario en un garaje puede variar entre los 300 y los 1.500 euros dependiendo del equipo seleccionado y la dificultad de la instalación. Lo primero que debemos plantearnos antes de poner un punto de recarga es la potencia que necesitamos para nuestro cargador que puede ser de entre 3 kW y 7,4 kW en instalaciones monofásicas o de entre 11 kW y 22 kW en instalaciones trifásicas. Si no tenemos necesidad de un punto de recarga con demasiada potencia, optar por un punto de recarga monofásico puede ser la solución más económica. El precio del equipo para este tipo de instalaciones rondará los 500 euros dependiendo del modelo sin contar con la instalación. Pero además la factura de luz será notablemente más baja que la instalación trifásica. Contar con un punto de recarga trifásico nos permitirá cargar nuestro coche eléctrico con una mayor potencia pero con un precio muy superior en la factura de la luz. El precio de comprar un cargador trifásico está entre los 750 o 1.200 euros sin contar con la instalación. Un precio bastante más alto que los cargadores monofásicos. Una opción mucho más económica sería el adaptar por un enchufe reforzado que nos permitirá cargar nuestro coche eléctrico a una velocidad mucho más lenta. Unos 10 km de autonomía por hora de carga dependiendo del modelo del vehículo. Aunque necesitaremos mucho más tiempo para que se complete la carga de la batería el precio de este tipo de instalaciones no suele superar los 100 o 150 euros. Ahora que hayamos decidido cuál es el punto de carga que más nos conviene para nuestro coche eléctrico toca conocer cuál es el precio de instalación de dicho equipo. Para el cableado podemos estimar que se deberá pagar unos 6 o 6,50 euros por metro y la mano de obra podría costarnos en torno a los 300 o 350 euros si no superamos los 30 metros. En resumen, la instalación para un punto de carga de 30 metros en España ronda los 500 euros sin contar con el cargador y los posibles inconvenientes que nos podamos encontrar en la instalación.